No puede ser... Tienen que adivinar quién de nosotros lo filtró. Y si adivinan... Así vamos a ver quién piensa la gente que es más traicionero. Todos a mí, ¿no? A ver, banda, ¿quién de ustedes creen... Que la tiene más... No te creas que... Es el miembro de YoTV más traicionero. Pongan nombres, por favor. Define traición. O sea, que tú. No te gusta, no te gustaría encajar en eso. Pero yo creo que sí eres tú. En cuanto a eso, la mejor oferta te va a decir a la... La traición, no. Yo creo que el Gonzo. No, el Gonzo no. No, sí estoy seguro que yo. Entre nosotros cuatro, yo creo que tú. Es que yo tengo un corazón de pollo, güey. ¿Y eso qué, güey? O sea, que la culpa a mí no me deja hacer tantas mamadas como quisiera. No, no, no. Te atormentas. Puedes hacerlas, pero te permite hacerlas. Pero sí podrías hacerlo, sí. Yo las hago, güey. Que te remuerda la conciencia no quiere decir que no... Que no las hago. Aquí dice Joni, Gonzo. Gonzo, Joni. Joni, 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 Jonathan, Joni. Chapulonzo. Eh, güey, se han saltado todos los que dicen Tesla y Damián. Vayan a saber. No hay ninguno, pendejo. A lo mejor por eso, ¿no? Yo creo que Damián es el que menos, güey. JB, Tesla. ¿Yo por qué, pendejos? Tesla, biche. Ahí hay un chingo de Joni. El toronjo sin pedos, eh. Ah, el toronjo le valemos... Mira el toronjo, lo que me hizo, güey. Bueno, no se ve, pero me... El toronjo lo que me hizo. Oh, ¿qué tienes ahí en el brazo, hermano? Ah. Un tatuaje, hermano. A ver, el otro pendejo. Ah, bueno, que enseñaste el... Todo puto. ¿Qué quiere decir? No. No. ¿Y por qué en esa parte del brazo, hermano? Porque soy más hombre, hermano. Digo, no sé. El tigre más para la raya. Una raya más para el tigre. Porque yo siempre he tenido la excitación de... No, como que siempre me ha gustado... Verme el brazo mientras me jajaron. O sea, la gente que rapea y tiene tatuajes en esta parte del brazo. Entonces, mi plan es tatuarme todo, pero... Ahora me da miedo porque me dolió mucho este tatuaje. Pero ahí sí suelen tatuar como nombres, ¿no? ¿No más, sí? O, por ejemplo, el Eptos tiene que Nevertime. Sí, hermano. O tu jefa tiene, creo que, Fuck el Joni, ¿no? Dice Jesús Martínez, yo pienso que es el Chapu Gonzo, jaja. Y un saludo a el padrino SNK. Pregunta sería, Gonzalo, que entraste al playoff, ¿sí te cumplieron tu deseo, Gonzo? ¿Qué? No sé de qué está hablando. Un saludo, hermano. Un saludo. Pero un saludote. Muchas gracias. Y dice, a lo mejor se refiere a que si ya fue el playoff, ¿no? Quién sabe, pero no. Jesús Burgos dice, epale, no filtren o les caerá la ley olímpiago. Sí, sí, ¿verdad? Martín Macotri dice, no voy a decir quién me lo filtró. ¿Quién me filtró el tema? Pero rima con Jonson. Jonson en Jonson. Yo no haría eso, hermano. En primer lugar, porque nunca me dieron la confianza de permitirme tener el tema en mis manos. Sí, cierto. Eso es un puntote. Y a lo mejor por eso se desesperó y nos hackeó a todos. Pues ese güey es el primero que despierta, güey. O sea, ¿qué le costaba despertarse, ir a mi cuarto, abrirlo, agarrar mi celular, desbloquearlo con mi cara y luego buscar en mis archivos la canción y filtrarla? Toda la razón, toda la razón, toda la razón. ¿Qué le costaba? No es cierto. Yo digo que fue así justo, ¿eh? No pudo ser así porque hoy Gloria estaba en tu cuarto. No. Alabaré, alabaré, alabaré. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cuánto daría por pensar en nuestro amor? Bueno. La anadota, güey. No mames, le va a reventar algo este güey. El culo. El culo, güey. Dice Tesla, se ve que sin pedos mataría a Gonzo si tuviera la oportunidad. ¿Lo harías? No, yo creo que no. ¿Ves? Yo creo. Yo te lo aseguro, hermano. ¿Del grupo quién crees que mataría a alguien? ¿Por qué? Por lo que sea. Yo creo que yo. No, pero ¿quién a quién? O sea, ¿tú a quién? Ah, o sea, entre el grupo. Ajá. ¿Quién mataría a quién? Ah, no. Yo siento que Johnny. ¿A quién? No mames, yo siento que Gonzo a Johnny sin pedos. No. No sé. Yo siento que... Yo siento que se pelearían a muerte. Cabrón, eso suena como acógeme, ¿eh? No suena como... Ya no puedes. ¿Cuánto hay? Bueno. ¿Qué chingas estamos hablando? ¿Sientes que nos pelearemos a muerte? Y luego, tú estarías a punto de matarlo y dirías... No, ¿y qué me he convertido? Te das la vuelta y Johnny se levanta y te encaja su... En la nuca. No te creas, yo siento que Johnny es más explosivo. Sí, te digo. No, yo siento que el Gonzo tiene una energía reprimida en el culo. No, es que Gonzo... A Gonzo le vale... O sea, Gonzo es explosivo, pero no se contiene, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que le molesta lo dice y te manda a la... Pero tú es como de... Tú se lo has hecho de pedo a gente que te puede matar, güey. Sí, tiene razón. Entonces yo creo que sí, tú... El Johnny en la institución adecuada puede ser. ¿Pero a quién? ¿A mí? ¿O a cualquiera del grupo? A ti, perra. ¿Quién? No sé quién lo haga enojar más, la neta. Creo que tú. Sí. A mí el de mí nunca me hace enojar, güey. Bueno, sí, cuando me voy a sentir mal, pero... Ya adentro la llorona. Ya adentro la llorona. No, boludo. Sí, lo he visto. A mí solo el video... No, relaj. No, te lo permito porque tú eres un pernero. No, 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 no. ¡Gracias!